Hola, buenas tardes señores, buenas tardes a todos los que se están conectando con nosotros acá. Hola maestro Carlos Uribe, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Yo voy a estar acá con nosotros hoy. Gracias Sandra por la invitación. No, gracias a usted maestro por estar acá acompañándonos a nosotros hoy en este programa. Espero que sea de mucho conocimiento para todos los artistas que en este momento se están conectando con nosotros. Maestro, estamos conectando los grupos. Deme un segundito mientras estoy acá. Maestro, ¿cómo ha estado? Cuéntenos un poquito, mientras estamos aquí esperando a las personas, ¿quién es un poco? Bueno, voy a leer primero pues la presentación del maestro para que ya estudiese el camino y nos cuente un poco. Escuchen señores, Carlos Uribe nació en Medellín en 1964. Es historiador de la Universidad Nacional de Colombia con estudios parciales de doctorado en Historia de la Universidad de Huelva de España. Artista visual con participación en exposiciones y residencias artísticas desde 1991 en el campo local, nacional e internacional. Ha compartido experiencias como gestor cultural, docente e investigador, así como curador y museólogo en plataformas expositivas de arte, fotografía e historia. El Ministerio de Cultura de Colombia publicó en el 2014 de su colección Artistas Colombianos la monografía del investigador Efraín Giraldo. Carlos Uribe, del paisaje construido al espacio relacional, desde 1991 al 2013. Laboró en el cargo de historiador en los departamentos de bibliotecas y cultura de Confenalco, Antioquia, desde 1998 al 2005. Director de Educación y Cultura del Museo de Antioquia, desde el 2005 a 2006. Director artístico del Encuentro Internacional de Arte de Medellín, MEDE7, Espacios de Hostilidad 2007. Director del Centro de Desarrollo Cultural Moravia, desde el 2008 al 2014. Y director del Museo de la Casa de la Memoria, para la Alcaldía de Medellín, del 2013. Decano de la Facultad de Artes Visuales de Bellas Artes de Medellín, desde el 2014 al 2015. Director del Centro Cultural León en República Dominicana en el 2016. Curador de Contenidos Patrimoniales en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, desde 2017 al 2018. Desde el 2019 es el curador jefe del Museo de Antioquia de la Ciudad de Medellín, el segundo museo más importante del país. Ay maestro, qué recorrido tan largo, Dios mío. Una experiencia así impresionante uno leer esa hoja de vida suya, uno viendo también hasta ese fogaje internacional que ha tenido, muy, muy interesante. Gracias. Cuéntenos un poco cómo nació usted en ese amor por la historia. ¿Cómo se empezó? ¿Desde pequeñito o cómo nació? Pues mira, yo realmente he fundido como tres intereses, pero digamos que el de la historia es el que más fuerte, digamos, yo tengo desde un comienzo, ¿cierto? Pues incluso desde niño, desde joven, yo hacía recortes de periódico e iba guardando como documentos y crónicas y textos, artículos, que todos tenían que ver como con cultura. Fuera música, cine, artes visuales, historia. Y bueno, eso al fin y al cabo se le pega a uno, pues, pero realmente mi vocación se fue primero por la arquitectura. Yo estudié pues seis semestres en la Pontificia Universidad Bolivariana, no terminé porque digamos que mi romanticismo no me dejó terminar ese asunto tan árido del metro cuadrado, pues que se exigía también un poco para la formación profesional de los arquitectos y más en un entorno comercial y inmobiliario como el de Medellín. Pero el amor por la historia, la arquitectura, la historia del arte, pues luego me llevó a estudiar historia en la Universidad Nacional, terminé la historia, la carrera allí en la universidad y paralelo cuando comencé a estudiar historia en 1991, yo empecé a hacer artes de una manera muy empírica, pero rápidamente me fui insertando un poco en la escena local y luego en la escena nacional y también pues tuve participaciones internacionales porque pues representé al país en algunas bienales como la Bienal de La Habana, la Bienal Barro de América en Caracas, en la Bienal de Johannesburgo en Sudáfrica y otras más, ¿cierto? Entonces digamos que esas tres disciplinas, la arquitectura, la historia y el arte, pues están muy implícitas en mi discurso, en mi pensamiento y en mi arte. Y bueno, también digamos que por esa misma circunstancia, digamos, que las fusiona o las articula, pues me fui acercando mucho a los espacios de los museos y por eso me he especializado también en la museología, ¿cierto? Y ahora pues dirijo la dirección de curaduría del Museo de Antioquia desde hace dos años, lo cual me honra mucho porque digamos es la institución cultural más importante que tiene el Departamento de Antioquia y es el segundo museo más importante del país por el volumen de piezas de su colección, que son cercanas a 6.300 y porque de alguna manera pues es un museo de 140 años de historia y bueno, me siento muy cómodo allí, pues pienso que es el lugar para una persona que se ha interesado por esas tres disciplinas y por esos intereses y aquí estoy con ustedes para compartirles muchos más conocimientos y experiencias. Maestro, cuéntenos un poquito cómo hizo para vincularse en todos esos procesos internacionales. Usted lo hizo por medio de, pues, vinculaciones con el Estado, todo lo hizo con contactos directos con las instituciones, ¿cómo logró salir internacionalmente así tan fuerte? Pues mira, actualmente le debo toda la historia porque realmente los cargos públicos, tanto cuando fui pues director del Museo Casa de la Memoria para la Alcaldía de Medellín, como cuando me gané la convocatoria esta en República Dominicana para dirigir el museo más importante de ese país que es el Centro Cultural León y también para algunos asuntos de contratos públicos en donde la piloto también le debo mucho a la historia, realmente como profesión, ¿cierto? Pues porque si no hubiera sido historiador no me hubieran contratado. Realmente era la disciplina que se requería para ese cargo. Pero yo le debo mucho al arte, realmente. Así que comencé empíricamente porque yo nunca me formé en una escuela de bellas artes, pero terminé siendo un decano de una facultad de bellas artes, es increíble. Pero le debo mucho al arte porque con el arte fue que logré pues conocer los países, participar con exposiciones y como artista en representación de Colombia y muchas veces a nivel pues individual en muchos países. Estamos hablando más o menos de unos 25, 28 países en los cuales pues he logrado exhibir mi trabajo. Entonces, no, pues se dio por lo que uno hace, por la obra, ¿no? Y por el pensamiento que uno concibe paralelo a la producción de obra. Creo que pocas son las relaciones públicas, ¿no? Yo he sido muy esquivo para el tema de las relaciones públicas, pero entiendo que en la actualidad es muy importante que los artistas también manejen una relación pues muy abierta en el trabajo con galeristas, con coleccionistas, con interesados. Realmente, lo mío es muy atípico porque pues yo logré ganarme un espacio en el contexto del arte contemporáneo en Colombia y en Latinoamérica de alguna manera también si se pudiera leer así porque porque mi trabajo de alguna manera es más de una vertiente cultural más que comercial, ¿cierto? Yo nunca aspiré a que mi trabajo fuera comercial porque yo comencé con una propuesta que era, digamos, con materiales no convencionales en un contexto efímero de materiales y con instalaciones de gran escala. Entonces, eso hacía muy impropio, muy impráctico, muy poco versátil el que los coleccionistas o los galeristas pudiesen manejar las piezas mías. Pues hemos visto que hay casos que se dan en el mundo seguramente con otros artistas, ¿no? Que sí, los museos, las colecciones, las fundaciones que tienen grandes colecciones y algunas galerías manejan por algunos artistas instalaciones o objetos que son de carácter efímero y no convencional. Sin embargo, pues yo no tuve esa fortuna, a mí no me saltó la libra en el momento que me debía haber o no le pegué al perrito realmente porque no era mi interés, mi interés era construir un discurso plástico visual a partir de un proyecto que yo le presenté en ese momento al Instituto Colombiano de Cultura, a Colcultura, no existía el Ministerio de Cultura, que lo titulé Interpretaciones sobre el Paisaje Colombiano y era cómo construir paisaje a partir de los mismos materiales constitutivos del paisaje, de la cosecha del paisaje y algunos otros que se convertían como en, digamos, confrontantes a esos elementos naturales, o sea, el petróleo crudo, el hierro, no sé, como materiales que contrastaban directamente con estos orgánicos y, digamos, en un símil con los pintores de las escuelas académicas, tanto de la Escuela de la Sabana en Bogotá como los pintores regionales antioqueños de la Escuela de Francisco Antonio Cano, Eladio Vélez y sus alumnos, pues, Humberto Chávez, Gabriel Montoya, Eladio Vélez, Pedro Nel Gómez y otros construir un paisaje pero desde la actualidad, desde hoy, ¿cierto? Entonces, de ahí viene un poco, pues, mi trabajo, del cual no vamos a ver imágenes acá, lastimosamente porque, pues, no, ya las encontrarán ustedes por ahí, algunos las conocen también, ¿no? Una gran acumulación de granos de maíz, obras con bloques de panela, la apropiación que hago de horizontes de Cano por la avionética de esta, pues, que fumiga los cultivos ilícitos. En fin, los trabajos sobre Pablo Escobar, etcétera, bueno, todas las cosas que he logrado hacer en el tiempo. Esas cosas están muy interesantes. Yo también, yo a veces he tenido como uno de esos sueños locos, maestro, como del museo, de Pablo Escobar, como esa relación, porque yo viví mucho tiempo en Europa, maestro, y era una cosa súper rara, uno decir que uno era, que uno es de Colombia y la segunda palabra que dicen es Pablo Escobar. Entonces, eso no, ya uno se empieza como a sentir de otra manera. Yo, yo en Europa tuve una experiencia bien extraña porque nunca creí que me iba a hacer llorar una frase de un señor que se llama, se llamaba Galán y ese señor de ahí salía diciendo en una frase que decía que a ningún colombiano nos dé vergüenza de mostrar nuestro pasaporte. y a mí eso, pues, eso sí me dolió mucho y me puso a llorar allá en Europa porque todas las veces que yo pasaba por un control o algo siempre, colombiana, vamos para acá, colombiana, por allá, ¿me entiendes? Es como una cosa que uno ya veía implícito y es como, como esa, esa contradicción de la realidad que a nosotros nos tocó vivir acá en Colombia con lo que la gente tiene afuera, ¿cierto? con lo que realmente fue toda esa experiencia. Maestro, yo aquí tengo, hice, me hice una promesa hoy de hacer esta entrevista lo más diferente que se pudiera desde la parte de la ignorancia. Quiero empezar a preguntarle un poco en la monografía que se realizó, que le publicaron en el 2014, la monografía del investigador Efraín Giraldo, usted habla de la relación espacio-tiempo donde dice fechas desde 1991 hasta el 2013. Nos puede contar un poco de ese proceso de investigación, esa monografía en todo ese tiempo, en todo este tiempo que yo creo que ese es el tiempo que me imagino que se demoró la investigación. Nos puede contar un poco cómo fue todo ese trasegar, porque es mucho tiempo, ¿cierto? Uno ve una fecha desde 1991 hasta el 2013, eso es hablar de un montón de historia. Sí, mira, realmente desde el 91 es que comienzo pues mi proceso o mi proceso plástico tanto individual y que aún hoy, pues en el 2019-2020 está activo, ¿no? Yo sigo produciendo obra pero mucho más restringida, realmente me he dedicado a hacer solamente un proyecto anual en los últimos 10 años porque yo pues he incursionado en otras digamos prácticas del campo del arte, ¿no? Entonces, como también he ejercido pues la curaduría y la dirección, o sea, la administración de proyectos culturales, no me parecía muy éticamente que yo apareciera tanto produciendo como artista arte porque eso se contrapone de alguna manera. Uno pues tiene muchas facetas pero de alguna manera pues el mismo, las mismas responsabilidades del trabajo administrativo o del ejercicio curatorial pues lo llevan a uno a privilegiar o a priorizar algunas cosas. Entonces, el trabajo artístico ha menguado en los últimos 10 años pero sin embargo sigo trabajando y desde 1997 yo participé en cuatro colectivos, ¿no? En el colectivo, perdón, desde el 95. El Río Desde Adentro que fue un colectivo que yo conformé con Gloria Posada que luego fue esposa mía, artista también, Juan Luis Mesa y una artista norteamericana que se llama Anne Rochelot proveniente de Providence, Rhode Island. Ese grupo pues realizó solamente dos obras o dos proyectos, uno en Medellín y uno en Rhode Island. luego conformamos un colectivo también con Gloria Posada que se llamó Grafito y dos diseñadoras gráficas, una se llama Ana María Arango y la otra se llama Alejandra Gaviria y realizamos proyectos de gráfica expandida, o sea, impresión sobre tela de gran formato, o sea, estoy diciendo que imprimiamos una calle de 20 metros por 6 de ancho o imprimíamos la fachada de una casa que iban a demoler o los vestigios que quedaban de la ampliación de la avenida Bolívar aquí en Medellín para el paso del metro de Medellín, objetos urbanos, etcétera, hacíamos impresiones de metros cuadrados de diferentes lugares de calles acá en Medellín, los hicimos en La Habana también, en San Juan, Puerto Rico, en fin, en muchos otros lugares hicimos impresiones con ese grupo que se llamó Grafito, duró entre 1997 y el año 2003 y luego conformé con Gloria un grupo que se llamó Grupo Urbe, ese grupo Urbe quería o proponía trabajar sobre una crítica o una reflexión sobre los cauces o los ríos quebradas, arroyos que hay en las ciudades que van desapareciendo porque los van tapando con las avenidas, los van cubriendo, siguen existiendo, por ejemplo, como la avenida La Playa en Medellín o el río San Francisco en Bogotá que tiene ahora el eje ambiental en mucha parte de su trayecto o la avenida La Playa que está totalmente cubierta, perdón, la quebrada de Santelena que está cubierta por la avenida La Playa y así en muchas ciudades, grandes ciudades del mundo pasa esto y queríamos trabajar sobre eso, hicimos varios proyectos, unos muy interesantes en el río Medellín por ejemplo como el proyecto Aguas que fueron unas canoas que estaban desplegadas así en el río con luz interior, o sea, se podía ver de noche y se podía ver de día, tenían una gigantografía en la parte de arriba que era el agua limpia de las quebradas afluentes sobre las aguas contaminadas de esos ríos de ciudad que son bastante de un aspecto muy muy mal aspecto que siempre los ve uno como con tierras muy sedimentadas con cafés contaminados oliendo mal etcétera entonces había una reflexión sobre ese tipo de las aguas que nutren al río que muchas veces esos afluentes tienen nombres muy poéticos como decir la quebrada la miel la quebrada la salada etcétera cierto piedras blancas o en fin y y entonces ya cuando llegan a ese gran arroyo central de las ciudades se convierten en otra cosa en ese en ese torrente contaminado que va a otro río y ese río va al mar y en fin es como toda una cadena de contaminación impresionante a la cual todos contribuimos terriblemente ¿no? luego hay un grupo final que es el grupo no manada que conformamos en 2015 tras una invitación que me hizo el museo de Antioquia para participar en el MDE en el encuentro internacional de arte de Medellín del año 2015 yo dije que que más que artista individual quería hacerle la invitación a otros artistas de la ciudad y pues estuvimos Mauricio Carmona Víctor Muñoz y un arquitecta que se llama Isabel da Pena y conformamos ese grupo hicimos una obra muy interesante una investigación sobre los carboneros vegetales que aún persisten o viven o sobreviven con esa práctica aquí en los alrededores pues de Medellín y en muchas otras ciudades también es carbón vegetal para ponerle a la leña de los fogones hogareños y también para los restaurantes etcétera entonces hicimos un trabajo sobre esta este oficio entonces bueno lo de la monografía de Fren también hablaba un poco de cuando cambiaba un poco o alternaba la práctica mía artística con la práctica curatorial con la práctica docente y con la práctica de administración cultural como me ha tocado me ha correspondido ser director pues de museos o de centros culturales porque él consideraba pues en esa monografía así lo propone que es que la práctica artística es una práctica ampliada no tiene que solamente que ver con los artistas sino que en el campo del arte hay una práctica en plural que tiene que ver pues como con la práctica artística con la práctica académica con la práctica curatorial con la con la circulación y con la apropiación la circulación tiene que ver con el trabajo que haces tú desde Colombian Art con lo que hace por ejemplo el director de un museo o lo que hacen todas las personas que trabajan en un museo o en galerías o en colecciones o el director de una editorial cultural como Tachen o como Faidón o por ejemplo de un periodista cultural por ejemplo como en Arcadia o Arteria todos los que los que hacen circular la obra de arte o el objeto arte o que lo lo difunden o a través de estos conversatorios como el que está realizando hoy pues tiene que ver como con otra práctica y todos somos digamos actores o sí como agentes de ese campo y en la apropiación que sería la última ahí nos juntamos todos se junta el artista se junta el docente se junta el investigador se junta el curador se junta la directora de galería o la gestora cultural y se junta también los directores de educación de los museos a partir de que de la obra de arte porque todos vamos a los museos o a las galerías o asistimos a este tipo de eventos como el que en el que estamos en este momento para hablar de arte entonces alrededor de la obra de arte la apropiación de la obra de arte ahí todos hacemos parte de esa de esa práctica ¿no? Ay que bueno maestro que bueno maestro uno ver todo eso que nos cuenta porque eso es lo que se acaba de decir es un poco la transformación de la ciudad ¿cierto? ver uno todas las transformaciones de la ciudad a partir de de incluso todos los temas que usted trató como como artista de la parte de eso que nos contó de la transformación de la ciudad con las quebradas a mí siempre me ha parecido muy muy simpático eso el nombre de las de los lugares de las quebradas porque son así pues son bien representativos y también dicen mucho de lo de la identidad de los de los lugares y de las personas maestro yo quiero mostrarles en este momento a los chicos me gustaría enseñarles que les mostráramos un poquito el video un video que tenemos exclusivo acá de de telemedellín que se lo que lo realicé en compañía con el museo de antioquia para que le mostremos un poco a los chicos a las personas que nos están viendo de diferentes partes del país internacional también en las en las transmisiones que nos venden en las retransmisiones mostrémosles un poco el museo de antioquia para que ya después ya podamos entrar en materia un poco ya como hablar de del museo de antioquia ya muchachos se los voy a vamos a compartirle un denme un segundo que me toca hacer acá la que reparte también los tintos pero exacto ya aquí vamos muchachos el museo de antioquia es mucho más que la definición académica que señala que es un lugar que conserva comunica y presenta con fines de estudio educación y deleite testimonios materiales del hombre y su medio usted puede recorrerlo en el orden que quiera eso sí no lo haga con afán para que pueda extasiarse y disfrutar una opción es comenzar por la sala la consentida para entender cómo el auge del narcotráfico en las décadas de los 80 y los 90 también afectó la cultura una propuesta del museo que considera que su misión es revisar la historia y sus relatos y crear unos nuevos que sean incluyentes y permitan entender que las problemáticas de la ciudad y sus protagonistas siempre están ahí luego de la consentida se entra a conocer el arte en Antioquia desde la colonia hasta hoy un hermoso trabajo de curaduría que muestra más de 150 obras en tres ambientes cielo purgatorio e infierno el paso de lo barroco y lo colonial a lo contemporáneo en el museo de Antioquia el barro tiene voz una sala que muestra cómo la magia del hombre en distintas culturas ha transformado un elemento tan sencillo como la arcilla en un material durísimo tanto que ha resistido el paso de los tiempos objetos que sirven para almacenar agua para comer para hacer arte y para otra cantidad de usos cotidianos después del largo cierre por el COVID-19 habrá una programación especial para celebrar los 20 años de la apertura de la exposición con la colección de obras donadas por Botero que fue la que incentivó la adquisición de la actual sede del museo en el que fuera el palacio municipal es una experiencia por decirlo menos sorprendente acercarse a las obras de Fernando Botero ver esos personajes voluminosos en escenas cotidianas en la religión la familia y la mujer sin dejar pasar la tauromaquia una gran pasión del artista y los personajes del narcotráfico una sala que no ha sido inaugurada es la de promesas de la modernidad una era marcada por la industrialización y el rápido crecimiento de las ciudades la exposición incluye una serie de obras de las Bienales de Coltejer que marcaron un hito en el arte moderno y contemporáneo local también obras de Rayo de Negret y de Luis Caballero imperdonable será no visitar la sala en la que están las obras de los artistas antioqueños Eladio Vélez y Francisco Antonio Cano con su pintura Horizontes que representa la colonización de Antioquia una pareja de colonos que hace una parada en el camino que los conduce a un nuevo lugar donde se establecerán Si un museo pudiera definirse a partir de un objeto podría ser un espejo uno con la capacidad de viajar en el tiempo y reflejar tanto el pasado como el presente María del Rosario Escobar directora general del museo Qué bueno Más ilustrativo para dónde, ¿cierto? Sí, qué bueno No, ese vio como muy lindo, maestro ¿Qué presentación? Eso es lo que hacemos pues todo lo que vieron ahí realmente es el trabajo del museólogo pues de un director de curaduría de un curador, jefe pues que tiene el conocimiento de la historia y también sí tiene un conocimiento de la arquitectura y más del arte pues o de la historia del arte pues ahí combina perfecto para poder generar esos guiones esas narrativas que establezcan una relación entre el pasado piezas icónicas piezas referenciales y piezas de artistas modernos y de artistas contemporáneos ¿cierto? Que se combinan para generar como anillos digamos de diálogo más que miradas cronológicas que es un poco ya un poco revaluado en el contexto de la museografía contemporánea Sí, maestro el museo está muy lindo está hermoso muchachos invitadísimos todos vea tenemos conectados desde Nariño está desde España Pedro Pedro Felipe Ortiz hey Pedro saludos Pedro Ángel desde Cali desde Nariño Elizabeth Garzón tenemos a Daniel Reyes desde Guatapé no, estamos con toda la gallaca está Ron Ibaida Daniel Daniel Papel el de la revista ah, me dijo que le llevara saludos super Carlos sos un hombre maravilloso toda la admiración una pregunta por el museo de Antioquia muestra solo arte conceptual no, como ustedes vieron hay arte desde la colonia desde la república o sea siglo XIX tenemos arte desde los comienzos de la academia en Antioquia que fue una academia más empírica y personal a partir del taller de Francisco Antonio Cano y todos sus alumnos luego la formación pues del instituto de bellas artes en Medellín y como eso de alguna manera amplía un poco la práctica artística y docente tenemos también arte con esa sala de promesas de la modernidad desde 1950 cuando ya llegan los lenguajes modernos digamos a partir de las vanguardias modernas a Colombia contextualizando un poco los artistas antioqueños con los colombianos y con algunos del ámbito internacional como Picasso Wifredo Lam y también los artistas de la escuela del sur o sea de Uruguay cierto y tenemos lo de las bienales de Medellín de Coltejer pues que nos cuentan pues un arte pues mucho más de vanguardia de los años de finales de los años 60 y comienzos de los 70 con lenguajes ópticos y cinéticos y también nueva figuración y pues luego ya viene el arte pues bienales en esa sala de promesas de la modernidad que nos muestra a los 11 antioqueños que es una un grupo generacional importante y otros de la gráfica política también y luego terminamos pues con los artistas de los años 80 y 90 ahí está pues el maestro Ronnie Baita por supuesto tenemos una pieza de Ronnie en la ay el maestro Ronnie está conectado en este momento y sus amigos Oscar Jaramillo y Álvaro Marín y Rodrigo Cachimba sí, Álvaro Marín morió eso todo eso ahí yo yo pues la verdad que pues ya que se que se murió pues el señor el curador más importante creo que uno de los de los íconos también desde acá el señor Alberto Guerra para mí es una persona fue una persona muy importante y también fue muy importante porque también cuando antes de morirse también tuvimos esa relación con él y nos abrió las puertas de su galería algo pues bien difícil que en esa época era que que don Alberto aceptara mucha gente y gracias al acompañamiento de Álvaro Marín que nos ha ayudado mucho el maestro Álvaro Marín una gran persona con nosotros también él ha creído en mí desde siempre me llama intensa pero bueno ya lo saben ya lo saben todos que soy intensa pero eso no es secreto maestro yo le iba a decir espérate un segundito entonces no sé a qué se refería la persona de tus grupos que escribió que solamente exhibíamos arte conceptual porque yo no vi yo no vi arte conceptual ahí yo vi arte histórico de la colonia de la república luego vi arte también de comienzo del siglo XX luego vi las vanguardias por los artistas antioqueños y colombianos y algunos internacionales y vi también arte contemporáneo lo que yo le podría decir a esa persona que es arte conceptual es lo que está detrás de mí aquí en mi casa esas obras de Adolfo Bernal Baropen Reina Baja y estas otras que están aquí a este lado de aquí esas obras son obras icónicas venga y la exposición de la que usted está hablando de los once esa fue la exposición ¿cierto? que curó el maestro Dardo Serrano la primera que hicieron acá la hizo en el Museo de Arte Moderno Bogotá cuando él comenzó a ser curador recogió a estos artistas de Medellín y propuso el nombre de once antioqueños pero realmente más que un que un grupo es un digamos como la punta del iceberg de una generación mucho más grande la cual hace parte también Ronnie y otros porque eran como 30 o 35 artistas en ese momento muy muy activos en Medellín que luego hubo los nuevos once y luego también hubo otras exposiciones con otros nombres que seguramente todos tienen que ver como con un arte de Medellín muy cercano a una generación urbana que también muchos de ellos eran arquitectos y proponían unos lenguajes muy cercanos por ejemplo como al minimal norteamericano otros a la tendencia del pop art y bueno y otros pues digamos como con intereses muy locales también desde el punto de vista de sus propuestas entonces entre todos ellos pero realmente eran 30 35 habían los once antioqueños los nuevos once y otros 13 o 14 que eran muy importantes también bueno y entonces ahora las preguntas corchadoras para el maestro Carlos Uribe voy a hacer la pregunta del millón para todos los artistas que nos están viendo maestro como debe hacer un artista para presentar un proyecto con ustedes en el museo de antioquia ah bueno usted tenía por ahí unas cositas que hay unas fotografías que iban a mostrarse sobre todo la si las podemos las vamos a mostrar mostramos la de los programas primeros o la de los otros residentes de Dinamarca pues los avisitos ok el museo pues mire el museo de todas maneras es una entidad cultural que es validadora de los artistas pero sobre todo pues no quiero decir que no trabajemos con los artistas jóvenes o emergentes por supuesto también lo hacemos con nuestros aliados por ejemplo con Fundación Sura o con la Cámara de Comercio o con EPM o con Bancolombia en algunos otros proyectos entonces para los artistas jóvenes pues de todas maneras hay otras alternativas muchas veces hacemos exposiciones colectivas muy pocas veces hacemos una una exposición individual con artistas emergentes o jóvenes porque realmente el museo es validador como les decía y tenemos que trabajar con este tipo de artistas como Oscar Jaramillo como el maestro Ronnie como el maestro Álvaro Marín y Jorge Ortiz y otros que son los que de una generación que ya tiene una obra muy madura y que requieren de alguna manera pues de exposiciones retrospectivas o antológicas con las cuales el museo de alguna manera quiere mostrar esos procesos que se han dado o que son digamos como los procesos como detonantes de lo que hoy en día se hace en el arte desde el arte contemporáneo entonces nosotros trabajamos más como con ese nicho de artistas reconocidos con algunos artistas intermedios el caso pues de Freddy Alzate Livia Posada bueno ese tipo de artistas pues que están digamos más como con una edad de entre 40 y 50 años también son de nuestro interés y pues en algunas de nuestros proyectos por ejemplo como el primero que mostraste de perdón este de residencia es Cundinamarca este moradito son becas de residencia artística ¿cierto? nosotros ofertamos esto cada año en este momento pues la convocatoria se cerró habría que esperar para el año que viene y la que sigue que es la de laboratorio emergente la rojita ¿me la muestras? eso perfecto que son convocatorias para artistas para arquitectos para diseñadores o para personas del ámbito de las disciplinas creativas incluso también pues para urbanistas o antropólogos visuales o comunicadores visuales que se prestan pues para que se presenten proyectos este año pues por las circunstancias del confinamiento y del COVID tuvimos que hacer que las becas las residencias se tuvieran que hacer desde los hogares de las personas y no no estar haciendo trabajo de campo cerca al museo o en algún otro lugar de la ciudad pues porque hay muchas restricciones mucha normativa y no queremos pues que los artistas se enfermen y vayan a a tener riesgos pues en este sentido entonces desde la casa desde los hogares desde sus estudios desde sus talleres están proponiendo ideas que se pueden replicar por otros ¿cierto? entonces entramos por ejemplo en proyectos de agricultura alternativa de alimentación perdón de soberanía alimentaria de reciclaje en fin para que la gente aprenda a hacer cosas desde su casa o desde sus balcones y desde sus terrazas sin necesidad pues de consumir tanto sino que puedan autoproducir en ese sentido se propusieron unas becas se propusieron otras de pedagogía artística y se propusieron otras de comunicación comunitaria en el propósito de visibilizar sujetos no visibil no 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 históricamente visibilizados en los alrededores del museo y hay una hay una hay una chica que se ganó perdón interrumpirlo en esa parte que me parece muy importante por favor nos puede repetir despacito despacito cuáles son los programas que usted nos acaba de mencionar esas esas cosas porque en este momento me acaban de decir Sandra me encanta tu pregunta vea ahí acabaron Sandra tu pregunta me encanta entonces el maestro nos puede decir despacito cuáles son esos programas para que los artistas tengan bien en cuenta cuáles son los enfoques que deben ir haciendo para que se vayan enlazando y articulando con el museo de Antioquia claro los programas son residencias cundinamarca que habla de la calle cundinamarca que está detrás del museo pero es una calle donde hay muchas muchos lugares del enocinio pues barcitos y motelitos y residencias usualmente llamadas para los encuentros de amor pero nosotros pues lo aprovechamos porque también hay una excepción que es la residencia artística también hay residencias de artistas en todos los lugares del mundo entonces nosotros tenemos una residencia local pues trabajamos con artistas locales nacionales e internacionales con ese nombre residencias cundinamarca y este año por cuestiones del covid pues todo fueron proyectos que la gente hace desde sus hogares desde sus talleres y desde sus estudios para que no haga investigación de campo ahí alrededor del museo sino desde sus casas y el otro programa se llama laboratorio emergente que es un proyecto también de proyectos artísticos para trabajar un poco con el concepto de espacio público porque nosotros tenemos una plaza con esculturas de botero pero que nos interesa mucho activarla desde otros ámbitos entonces esa convocatoria también se cerró ya pero todos los años la vamos a abrir para que estén pendientes señores vea todos esos programas que nos está contando el maestro carlos uribe es con la finalidad de que de que ustedes chicos se puedan ir articulando con los programas del museo antioquia porque ahora pues todo lo que pues todo lo que en ese momento está conllevando la pandemia porque no nos podemos descontextualizar de la de la realidad que estamos viviendo incluso también esa es la pregunta la siguiente pregunta para el maestro carlos maestro como como ha sido ese esa esa etapa en ese momento de la pandemia con el museo como van ustedes afrontado esta crisis ha sido fácil ya está abierto el museo se permiten visitas no sé tenemos tenemos un montón de dudas yo principalmente también quiero saber como se están acomodando todos los programas y nos puede contar un poco de esto pues mira el museo está cerrado en este momento nosotros desde que comenzó la pandemia en marzo hasta julio lo tuvimos cerrado luego logramos pues con mucha presión que el ministerio de cultura y el ministerio de salud aprobaran los protocolos para los museos varios museos de medellín abrimos a comienzos de julio nosotros abrimos el 8 de julio pero nos tocó volver a cerrarlo el 11 de julio porque la curva empezó a subirse en medellín y el centro de la ciudad específicamente pues era donde más se estaba acomodando ese tipo de aglomeraciones y de casos pues de de contagio entonces desde ese momento estamos cerrados por eso estamos tan activos virtualmente y por eso algunos de los programas que acabaste de mostrar ahora como el de los conversatorios de ensala que tenemos con el maestro Oscar Jaramillo con el maestro Rodrigo Callejas y otros la maestra Libé de Zulátegui pues son para que ustedes desde sus casas y nosotros desde el teletrabajo yo por ejemplo estoy trabajando desde mi casa podamos de alguna manera pues acercarnos más a los procesos artísticos y a la producción artística de esos de esos artistas ¿no? entonces no estamos tuvimos que cambiar nuestro plan de acción de este año donde teníamos varias retrospectivas y teníamos varias exposiciones incluso una una de arte contemporáneo africano nos tocó aplazarlas para el año 2021 y todo nos cambió a una plataforma virtual esa es la realidad de los museos en este momento y hasta que no y tenemos mucho temor de volver a abrir porque realmente estaba asistiendo muy poca gente esperemos que por lo menos para final del año ya podamos abrir como con más garantías y como vieron en el video y tras la invitación tuya y la que les voy a hacer yo en este momento pues esperamos que visiten el museo de Antioquia que está muy bello y lo hemos cambiado mucho seguramente hay muchas salas que ustedes no conocen y seguro se van a dar una imagen muy importante de Colombia y también del arte de Medellín especialmente bueno maestro otra pregunta de esas del millón es fácil es fácil para un artista presentar una propuesta para el museo de Antioquia pues nosotros o mejor dicho mejor le organizo mejor la pregunta cuáles serían esos parámetros que mira que mira Carlos Uribe el curador del museo de Antioquia cuando le presentan los artistas esos proyectos así que él diga bueno tengo que decirle si no como como él hace esa selección que parámetros son los que ustedes buscan pues mira nosotros no somos mucho de recibir propuestas nosotros somos más de ir a los estudios y los talleres cierto yo usualmente pues en la vida normal no ahora pues que me impiden salir pues iba tratar de ir por lo menos una vez a la semana al taller de un artista tomar nota ir llevando y yo pues tengo una trayectoria amplia y conozco mucha gente seguramente no conozco muchos de los nuevos pero pues yo también pues estoy muy pendiente de ir a inauguraciones a exposiciones de estar pendiente de las muestras de grado de las universidades y ahí es donde realmente me actualizo un poco y lo que me llama la atención pues inmediatamente establezco contacto lo que pasa es que nosotros no somos digamos como un hub para recibir propuestas porque eso no es el tema del museo el museo está más en una revisión histórica de unos 20 30 años para atrás y lo nuevo pues lo tratamos de incorporar a través de las de los proyectos y las plataformas que tenemos con los aliados nuestros que te dije que son privados el caso de Fundación Sura Suramericana Bancolombia Cámara de Comercio y EPM con los cuales tenemos proyectos también muy interesantes en sus salas y a través de proyectos de exposición que ellos nos proponen que nosotros realicemos entonces ahí seguramente muchas veces podemos acoger propuestas nuevas de artistas jóvenes pero en alguna ocasión por alguna circunstancia me puedo topar con alguno de las personas que hacen parte de tus grupos de tu blog y en algún momento pues por alguna recomendación indirecta yo puedo acoger alguna propuesta de las más notables y pues en algún momento la podemos tener en cuenta en alguna de nuestras plataformas expositivas Sí maestro es que nosotros pues según pues yo como la la experiencia que a mí me ha mostrado pues en todo este trasllegar creo que los proyectos de los artistas todo lo que a nosotros nos ha funcionado es todo como lo que hemos hecho en la parte social ¿cierto? enfocado en la parte de la educación yo como galería pues que que apoyo al arte emergente yo creo que es una cosa es como un reto para uno sacar a un artista del anonimato ¿cierto? darle darle un poco de nombre de visualización tratarlo de de abrir pues pues puertas y encaminar y encaminar la gestión cultural de la mejor manera le iba a preguntar también otra cosa ya que estábamos hablando que usted también tuvo la experiencia con la universidad porque ahí leí leímos ahorita en en su hoja de vida que usted fue director del instituto de bellas artes decano decano de arte visual sí ¿cómo fue cómo fue esa experiencia trabajando con los estudiantes? es diferente es diferente estar trabajando porque ahora nos estabas hablando de de artistas del museo pues de Ronnie Baida de Álvaro que son pues los artistas que pues aquí los conocemos mucho pues en Medellín son artistas con renombre pero ¿cómo fue tu experiencia trabajando con esa parte de los estudiantes? sí el trabajo del decano es diferente al del docente pues yo también he sido docente pues por más de 20 años la docencia es realmente creer que uno tiene el don digamos para enseñar que es muy importante ¿cierto? que tiene un conocimiento que compartir y entregar pero el tema del decano es más administrativo ¿cierto? realmente el tema del decano es buscar el recurso humano o sea los docentes más idóneos para construir un enfoque o un currículo ¿cierto? entonces el trabajo del decano es mirar qué qué artistas o qué diseñadores o qué comunicadores visuales o qué fotógrafos o qué arquitectos son los más o historiadores del arte son los más idóneos para construir una muy buena enseñanza de lo que son las artes visuales actuales lo que pasa es que el tema de Bellas Artes era particular porque Bellas Artes es tal vez la única facultad yo diría casi de las únicas del país y en el caso de Medellín es la única que todavía tiene un bloque lo que llaman el bloque lo que básico ¿cierto? el bloque inicial que son los primeros cuatro semestres donde todavía se imparten asignaturas o materias que tienen que ver con técnica o técnica pictórica o técnica en dibujo o técnica escultórica o el tema pues de fotografía básica ¿cierto? mientras en las otras facultades solamente se ha restringido a dos semestres entonces esa fortaleza de Bellas Artes porque así viene históricamente trabajando desde que era instituto ahora es fundación universitaria pues es lo que había que tratar de lograr que se tuviera de todas maneras un fundamento técnico importante para formar artistas no solamente desde la concepción de las Bellas Artes sino artistas que piensen las realidades contemporáneas a través también de lo teórico de lo conceptual y poder tener un pensamiento igual de potente a su capacidad técnica y de oficio entonces ese es el trabajo del decano realmente buscar los mejores eventos los mejores recursos humanos para que los estudiantes se puedan conectar mejor con un medio y un campo cultural y un campo también empresarial o institucional pues en el caso de las galerías del mercado del arte de los museos y también de las universidades donde puedan impartir también sus conocimientos y puedan ser unos profesionales muy pues que puedan vivir dignamente y que puedan también aportar mucho a la sociedad Maestro muchachos escuchen bien lo que acaba de decir el maestro Carlos Uribe por favor muchachos artistas piensen en las realidades contemporáneas esos son pequeños tips que ahí nos está regalando el maestro Carlos Uribe para que nos vamos enfocando también y que cada uno pueda enfocar su obra de una manera la más adecuada pues porque estos son enfoques en las formas profesionales maestro yo le iba a hacer una pregunta yo yo creo que tengo un montón de preguntas para hacerle pero lo voy a hacer se las voy a tratar de hacer un montón las que pueda maestro como como por ejemplo un artista como por ejemplo para los artistas es muy importante participar en un museo cierto ellos cada vez cada que participan en un museo es como los validadores el museo es como el validador de la obra es como yo he escuchado muchas veces que dicen bueno un artista toca un museo y ya pues es digamos ya ya consagrado maestro eso porque pasa eso eso porque pasa porque 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 los museos en este momento son validadores para esa clase bueno para las carreras pues de los artistas en esa parte en esa parte profesional mira la institución arte se divide en cuatro cuatro ámbitos cierto o cuatro vertientes la más histórica pues digamos es la academia cierto que viene pues desde las academias italianas y europeas y ahora persiste con las facultades de arte desde el surgimiento de la Bauhaus cierto que es un asunto pues mucho más profesional e integral entre diferentes disciplinas el otro es el museo que históricamente también es muy importante el otro es el mercado del arte cierto y yo incluiría una cuarta que a veces no es tan ortodoxa en quienes teóricamente proponemos este tipo de lecturas y tiene que ver con la política pública cierto lo que hacen las secretarías de cultura los ministerios de cultura o los entes gubernamentales porque ellos también ese maestro en ese momento no es tan validado porque cuando yo hablaba con el maestro Alberto Sierra él me decía que él me dijo una vez ahí jocosamente me dijo que cuando un artista me presentara a mí una baja de vida con solo exposiciones en lo gubernamental que dudara entonces bueno es una postura de Alberto Sierra cuando la política pública de todas maneras obra en un sentido positivo y que quiere proyectar los artistas desde lo local o desde lo nacional hacia lo internacional cierto lo que pasa es que eso no lo vemos casi en la política pública de nuestras ciudades ni de nuestro país el ministerio de cultura lo trata de hacer bien cuando envía a los artistas a la Bienal de Venecia un representante a la Bienal de Sao Paulo otros a la Bienal de La Habana etcétera etcétera es tal vez el que trabaja más en ese sentido pero si las alcaldías realmente lo hicieran claramente y las gobernaciones pues uno vería que hubiera mucho más hubiera más fomento y estímulo al tema del arte y veríamos que se posicionarían mucho más los artistas a través de un intercambio bilateral entre diferentes ciudades o países cierto entonces yo también la incluyo porque me parece que si eso funcionara así también sería un validador pero volvamos a las anteriores entonces el museo ¿por qué es validador? o sea la academia es validadora porque la academia cuando un investigador un historiador del arte escribe sobre procesos del arte históricos del arte o le da validez a un artista a través de sus investigaciones pues de alguna manera está interesado en él y eso le ayuda mucho cierto el mercado del arte tiene un interés económico más que todo realmente ahí no hay un interés cultural el interés cultural lo hace la academia y el museo el mercado del arte está interesado realmente en los bienes de intercambio no en otra cosa sin embargo el mercado del arte pues hace mucho porque un artista se proyecte porque ayudan pues a posicionarlo a través de una lista que hace parte en una galería envían sus portafolios a otros lugares hacen este tipo de actividades como la que estás haciendo ahora ok pues yo no necesito que me proyecten pero lo podrías hacer con un artista joven cierto pero se editan catálogos o se propone a través de una plataforma virtual el conocimiento de ellos también de alguna manera es validador pero más desde el campo digamos de lo comercial de la mercancía el museo igual que la academia valida desde lo cultural porque hace investigación y a partir de lo que significa la producción artística de un artista no un artista bueno hay artistas figuras como Picasso como Duchamp como Basquiat o como Warhol que son ellos mismos su obra de arte porque ellos mismos se vuelven un ícono pero o Botero pero lo que mira Botero Botero maestro es uno de los que uno pues a mí personalmente no es uno de mis favoritos pero en Europa yo saqué pecho con Botero a mí me decían cualquier cosa y yo no Botero el mejor del mundo claro si pero lo que mira un museólogo o lo que mira un investigador de la academia de la universidad es la producción artística de ese artista cierto entonces que significó ese artista en el momento en que surgió un primer periodo un otro periodo pues digamos ya como de madurez y finalmente el último periodo de su producción entonces el artista tiene que tener un pecado si algunos artistas en todo el proceso de su vida tienen como una coherencia y un mismo nivel otros solamente aparecen en su primer periodo yo diría incluso con todo el respeto que Botero nos interesa a mí me interesa mucho con el primer periodo de su obra aunque posteriormente también es una muy buena obra que se ha sabido posicionar en el contexto nacional e internacional pero nosotros miramos donde el artista está ubicado en qué espacio tiempo o sea en qué momento surgió cuáles fueron sus contemporáneos qué vanguardias o tendencias artísticas en ese momento estaban en la esfera local nacional o global y también cómo se ha ido cotizando su obra también un poco en el mercado eso no tiene nada que ver pero uno también mira un poco eso y también a veces el pensamiento de ese artista cómo ha incidido a partir de de lo que él dice de sus entrevistas cómo ha sido capaz de cambiar un poco las lógicas porque también fue docente porque también en algún momento hizo parte de la gestión cultural eso no nada tiene que ver pero muchas veces esas combinaciones funcionan otras veces la disciplina y el juicio como artista en toda su carrera también habla muy bien de él entonces nosotros nos fijamos es en eso y hay un abanico muy amplio de artistas y lo que hace el museólogo el curador o el investigador es tratar de seleccionar quiénes son los más destacados por eso ahora hay muchos artistas de los cuales tenemos que hacer un filtro un decantamiento para encontrar cuáles son los más sobresalientes de este momento creo que creo que con el tiempo ya vamos terminando una última pregunta que bien no pues imagínate no pues acá nos estás dando una cosa que ya que bonito esa es una combinación super poderosa muchachos escuchen bien en el proceso en el proceso uno debe ser coherente y debe estar con la en la vanguardia y escuchar las tendencias también del mercado maestro esta pregunta la vamos a dejar acá la persona que la tiene vamos a vamos a ver Alfonso Bonilla ay Alfonso hola Alfonso cómo estás él es él es un artista y es un amiguito de nosotros de Bogotá él le está preguntando qué resulta más conveniente para un artista que le interesa es poner en el Museo de Antioquia que la galería que lo represente realiza el acercamiento ante el museo o que el artista pueda realizarlo personalmente a veces los artistas sentimos que los museos colombianos son más esquivos mientras que los otros países se nos abren las puertas Alfonso tiene una tiene ya bagajes internacional entonces pues eso maestro cómo le respondemos Alfonso de todas las formas es posible sin embargo mira con las con las galerías de arte es posible que un galerista o una galerista lo contacte pues al director de curaduría del museo o alguien de mi equipo o a la directora del museo mismo pues que es más difícil con ella y es posible que nos contacte y uno pues si tiene el tiempo pues disponible uno se siente con él o se lo encontró en una feria o por ahí en un cóctel y se cruce algunas palabras con él y con lo que le dijo a uno uno puede mostrar un interés y luego ahonda un poco más pero yo en ese sentido soy muy escamoso con el tema del mercado del arte porque ese no es el conducto que los museos esperamos el conducto del museo es buscar al artista cierto entonces dije ahorita es posible pues tampoco somos el hub para recibir portafolios no estamos como pendientes oliendo donde es que están ocurriendo las cosas para ir a mirar es posible que recibamos una llamada un whatsapp del artista y que nos diga mire inauguro hoy quisiera que usted fuera a ver mi exposición eso nos parece mucho más mucho más respetuoso y más razonable y dependiendo de que uno pueda por su disponibilidad por sus responsabilidades del trabajo vaya directamente el director de curaduría o yo pueda mandar una persona de mi equipo a que vaya a ver la exposición y luego me cuente para hacer como una presencia institucional o luego yo me meta a una página web y mire el portafolio del artista si no tuve tiempo y nadie pudo ir en fin creo que ese puede ser el canal mucho más consecuente para acercarnos a la producción de un artista pero como te digo nosotros nos interesamos más es como con un rango de artistas que en este momento tienen de 40 a 60 años y también de los que están de 60 años para arriba porque son los reconocidos el museo le tiene que hacer un poco reconocimiento a esos que están en vida y ya se nos van a ir ay maestro no maestro muchas gracias que buena esta conversación se me fue súper rápida la hora pensamos que eran los 45 minutos pero pero bueno me quedaron muchas preguntas en el tintero de verdad que si usted es una de las personas que uno pues siempre había como soñado con tener acá porque es una como el museo de Antioquia siempre ha sido uno de los sueños yo creo que de todos los artistas con los que yo estoy representando la galería eso es eso es como el top o no con la galería creo que de todos los artistas a nivel pues de Colombia ¿cierto? vea acá está Jaime Abril Hernán Alonso no hay un montón de de muchachos todos conectados muchachos no los podemos saludar a todos muchas gracias a todos los que estuvieron aquí Andrea maestro muchas gracias por el acompañamiento a usted decirles a todos que el museo es un espacio amigo y todos los museos en el mundo están esperándolos porque ese es también un lugar de aprendizaje de conocimiento de cómo se dieron los procesos de los lenguajes artísticos de las producciones de esos productores culturales tan importantes arquitectos artistas diseñadores productores culturales allí hay que ir a pues a conocer aprender son lugares amables los estamos esperando trabajamos para eso es un espacio formador y es un espacio también de intercambio de encuentro en la medida en que ustedes fortalezcan sus procesos personales seguramente algún día el museo va a estar con ustedes y les va a dar un espacio de reconocimiento y de visibilidad así que hasta luego muchas gracias hasta luego maestro muchas gracias hasta luego chau Gracias.